5 y 44 minutos, esta en Cintolea Contra, día 9 y 19, programa en el cielo americano, programa que va a ir domingos a 5 a 6 horas de la tarde, Patricia Rigorovic. Miguel, no sabéis que esta música de Inche, Miguel, yo puse más buenas, pero recordamos que esta Chile, ¿verdad? ¿Y cómo está la circunstancia en Chile todavía, Miguel? ¿Cómo está la esposa con Chile todavía? Chile, el movimiento popular ainda continúa, en esta última sexta-feira, las personas salieron de la flujo, Chile es una bomba de fuego, está ahora en el febrero, en una época de feria, el movimiento popular, pero aún así, siempre de noche, la población está cayendo para las fogas, hay lugares que tienen quemado algunos sonidos, que tienen manifestación en los estados, pero se está esperando esta grande bomba de tiempo para la primera semana de marzo, cuando en Chile se retoma. Un gran abrazo, a la próxima. Un gran abrazo, a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!